El espíritu navideño se tomará a los principales espacios públicos de Linares, ya que desde el municipio anunciaron que las ferias navideñas volverán a instalarse en la Plaza de Armas y en la Alameda. El objetivo de esta iniciativa apunta a apoyar a los emprendedores que se vieron afectados por la emergencia sanitaria. Tanto en la Plaza de Armas de nuestra ciudad como en la Alameda, permisos exentos de pago a contar del día viernes 14 de diciembre y hasta el día 24 de diciembre a las 22 horas. Las ferias funcionarán desde el 10 hasta el 24 de diciembre con todas las medidas sanitarias correspondientes. La Alameda tiene una capacidad para generar tendido eléctrico e iluminación del orden de los 250 comerciantes. Es por eso que queremos que esta feria, que va a estar en la Alameda, en las condiciones, en las circunstancias que les acabo de mencionar, funcione con luz día, esto es, hasta las 20 horas aproximadamente. Quienes deseen inscribirse por primera vez para participar en la feria deben considerar el lugar donde deben llevar la solicitud. Para efectos de la inscripción para la feria de artesanos de la calle, de la plaza, perdón, es en el Dideco. Ahí se va a inscribir y se va a recepcionar los formularios de postulación a la feria de la plaza de armas, que son solamente artesanos, como lo ha dicho el alcalde. Y los pequeños comerciantes, microempresarios, que van a participar en la Alameda, tienen que dirigirse a rentas municipales. Esto es con el objetivo de clarificar y no atochar a la oficina de rentas, que claramente no va a ser capaz de atender las dos ferias. Consultamos a los vecinos de Linares si están de acuerdo con la realización de las ferias navideñas. La verdad es que no, no muy de acuerdo así como se está viviendo la situación hoy en día. Deberían ser un poquito más austero, o sea, no, o tratar de evitar la aglomeración de gente. Porque se está viendo que todo esto está, la pandemia está aumentando de nuevo. Entonces no me parece que sea tan así como la municipalidad quiere. Hoy no, el año pasado mi hija menor de edad y le robaron las mismas tiendas, imagínense cómo va a estar. Y más propagación del COVID porque la gente sale toda con los niños, no usan mascarilla, debería ser más exigido. Porque vamos a volver a lo mismo desde septiembre después. Yo sé que la gente necesita, pero también así como los bonos lo han dado, lo han malgastado. Totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando guarden la distancia necesaria, cumplan con lo que el ministerio exige. Porque se ha aumentado el famoso COVID por irresponsabilidad de la gente. Opiniones divididas respecto a la realización de las ferias. Sin embargo, ya está todo listo para que el 10 los emprendedores se instalen y puedan comercializar sus productos en una de las mejores fechas para ellos, como lo es la Navidad.